Se le cansó de esperar La primera vez, se está apagando el fuego En un silencio nuevo, el sonriso sufrir Y despertó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría animado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? La mañana empezó y en el reloj Eran casi las diez Ella escuchó sus pasos Subiendo la escalera Y se vistió de orgullo Para no llorar Él se acercó en el lecho Y lo miro a los ojos Acarizó sus manos La narizó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría animado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? Soñando con el amor, él se apareció a las diez. ¿Quién está la robando, el amor de tu vida? ¿Quién le estará robando, el amor de tu vida? ¿Quién le cuidará su sueño, quien impulsará su vida? ¿Quién le estará ofreciendo, el amor de tu vida? Robando sus madrugadas, disfrutando sus caricias. ¿Quién le estará robando, el amor de tu vida? ¿Quién le estará robando, el amor de tu vida? ¿Quién le estará robando, el amor de tu vida? ¿Quién le estará robando, su corazón, quien le estará mimado? ¿Dónde habría pasado la noche, quien le estará besado? ¿Quién le habrá preparado, el café? ¿Quién ha despertado, quien habrá acariciado, su espalda? ¿Quién la habrá amado? La mañana empezó y en el reloj eran casi las diez Ella cruzó sus pasos subiendo la escalera Y se vistió orgullo para no llorar Él se acercó en el lecho y lo miró a los ojos Acarició sus manos, la conquistó ¿Quién le habría robado sus corazos? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién habrá preparado hoy el café? ¿Quién habrá despertado? ¿Quién habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? ¿Quién tiene un흑 en briefing? ¿Quién le haráвиг? ¿Quién le habrá comer? ¿Quién le habrá beber? ¿Quién serpent y simbol? ¿Quién le habrá beber? ¿Quién eres extraño? ¿Quién le habrá beber? ¿Quiénetto sería su espalda? ¿Quiénrien? ¿Quién estará remorando el amor de su vida? El amor de su vida ¿Quién la estará ofreciendo el amor de su vida? Robando sus madrugadas, disfrutando sus caricias ¿Quién la estará robando el amor de su vida?